¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel. ¡Hola! Debo hacer una cuña publicitaria antes de deciros que estamos jugando al Pentiment y que en este canal subimos vídeos normalmente cada semana, pero a Ratico sí y a Ratico no, porque una persona aquí ha estado muy ocupada. Básicamente, voy a sacar un nuevo cómic en papel. El cómic no es exactamente nuevo, pero es igual. Voy a sacar un cómic nuevo que es en papel y va de fantasía y movidas y tropes de fantasía. Me vendo muy bien, como podéis apreciar. Pero bueno, os dejamos enlazado al final de este vídeo el vídeo en el que presentamos lo que es el cómic que voy a sacar, que está editado por esta personita, con lo cual es sello de calidad. Una vez dicho eso, ¿tú quieres añadir algo más? ¿El fangor codueño del canal? Sí, Laurel, que también tienes un buen cómic y un Patreon. Bueno, han pasado muchas cosas últimamente. Es verdad, también tengo un web cómic y un Patreon. Os dejaré el enlace abajo. Bueno, no sé, si queréis cosas muy serias, no tengo nada de eso. Pero si queréis cosas cookies y adorables, el web cómic. Si queréis cosas graciosas y con dragones alérgicos, el Bergami. Y si queréis darle dinero, el Patreon, que no lo dice. Y bueno, que estamos jugando al Pentimen, que nos han matado a Otilio. Otilio, claro. Otto. ¿A quién es Otilio? Pepe Gotera, su compañero. Al niño, ¿verdad? Pobre que lo ensalzaron a ir un montón de cosas. Sí. Es verdad que le hicimos tocar el cadáver porque somos malas personas. O sea, que hoy era el día que teníamos que ir a investigar y nos levantamos a las cuatro de la tarde porque tenemos los huevos con un camión. Sí. ¿Por qué no? Hola, maestro Maller. ¿Puedo hacer algo por usted? De hecho, sí. El otro día se enfrentó abiertamente a Otto en la asamblea del pueblo. ¿Qué sucedió? Lo que dije en ese momento no quiere que nadie... Lo que dije en ese momento no quiero que nadie acabe herido. Sobre todo ahora. ¡Tarde! Ya hemos sufrido navaje en Tasi. Lo último que necesitamos son más muertos. Muertos. Eh... 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 ¿Pero te opusiste a sus ideas y Otto lo encontró a la violencia? Otto era un idealista. No veía la situación de forma realista. La mano dorada depende de los peregrinos y viajeros, Andrea. Si Otto se saliera con la suya, esto sería un caos. Su avia está en llamas. Claro. El cambio social se consigue pidiéndolo, por favor. Dependemos de la ley para vivir de forma civilizada, Andrea. Lo que Otto propuso. Me asustó. ¡Y por eso lo maté! Eh... Buat de... ¿O qué? Pues yo me decanto por esa opción, eh. Bueno, la cosa no ha mejorado. Otto era el único que mantenía a Peter a raya. Dios mío. No lo había pensado. Como aparezca muerto Peter, es cosa de esta señora. Oye, pero... O sea, para que... Peter fue el primero en gritar quemadlos a todos y demás. No sabía que estaba tan... Descentrado. Yo no te sé decir mucho, excepto que es el abad de este arco. Es verdad. Es verdad. Como ya establecimos en el anterior vídeo. La cámara un poco alta. Os voy a bajar. No os mareéis. Hola. Mejor. Venga. Es que en plan, ¿para qué quieren ver el techo? Digo, la pared blanca. Rezaré para que todo acabe rápido. Venga, sí. Haga usted eso. Con fuego. Debo volver al trabajo. Avíseme si necesita algo más, maestro Mález. Claro que sí, cariño. Ay, escalera. ¿Cómo funciona? La escalera. Muy bien. El niño gateando por arriba. Mucha más gente de la que ha habido nunca aquí. Igual son peregrinos. Que Dios te bendiga así. Tú pones cara de querer bendecirme. A usted. Buenos días, maestro Mález. Este chaval no tiene alguna retirada. ¿Cómo se llamaba el...? El niño de Ratatouille. No he visto esa peli. Pero sí, es verdad. Yo estaba pensando más en el... ¿Cómo se llama? ¿El rey Arturo? La peli esa de... Sé quién quieres decir, pero no. Era bastante más afilado que esta criaturita. Tampoco la he visto. Tenemos mucho trabajo por ver. Maestro Mález. ¿Necesita algo? ¿Has escuchado a alguien hablando del asesinato de Otto aquí? Aparte de tu mujer. Es un asesinato en un pueblo. Lo raro sería que no estuvieran hablando de ello. Bueno, y no solo hablando, ya tú sabes de lo que te hablo. Confesando. O sea, ¿qué esperas? Golpeando a gente. ¡Sí, ya sabes! Yo necesito que me lo expliquen a mí. Tú dile. Exactamente. Lo has pillado, Caspar. Lo has capillado. ¿Alguien implicado? No. Lo recordaría. Y le denunciaría, supongo. Esperemos. Aunque intento evitar poner la oreja en conversaciones ajenas. No quiero que me griten o algo peor. Claro. Por eso, según llegamos por la puerta, nos dijiste. Uy, he oído un montón de movidas. Voy a contrastarlas todas. Tal vez tenga más suerte preguntando a la gente. La cerveza le afloja la lengua a uno. Que no nos van a confesar el asesino en plan. Uy, sí, qué borracho estoy. Yo lo maté. Invite a todos a una ronda y pregunte. Aunque tardará un buen rato. Pero aquí, ¿eh? O sea, en la mano dorada. Usted pague un montón de rondas. Tantas rondas como pueda. Usted vaya pagando hasta que confiesen. El tema es que si lo hacemos, gastaremos tiempo. La mano dorada... Espera, ya invito. Mapa... Aquí. Vale, o sea, ponemos en la mano dorada, en... En el molino. Nuestra señora del laberinto. ¿Dónde está la señora que tenía visiones? En el molino. O en el santuario de Santa Satia. Yo iría al santuario de Santa Satia. Sí, eso va a ver. Es lo que menos se ha usado hasta ahora. Así que estaría bien, dalo, ¿eh? Samuel. Calavera. Poca broma. Yo leí sobre ese tipo de soldados. Y eran básicamente mercenarios... No sé si se estaban empezando a inventar las armas de fuego. O simplemente... Pero... Pero... Mercenarios a sueldo de quien les pagara y tal. Y vestían así como para destacar. Sí, sí, no recuerdo mal, en la primera de Los Inmortales, Sean Connery iba a haber estado así. Bien, pues Sean Connery. Suponía que era un guerrero español y demás. Lo cual en su momento me hizo mucha gracia porque es en plan... Pero si los españoles en esa época vestían todos de negro. Pues ese no. Bueno, todos de negro. Alguno habría que encontraría, yo que sé, un trapo rojo para ponerse. Pero de los negros serían los tercios. Pero igual había otra gente, ¿no? No soy un experto en esto. O sea, yo he visto un poco de alatriste y gracias. Igual los tercios sí vestían así, pero yo creía que eso eran los alemanes y los holandeses. No, o sea, yo digo que los tercios iban de negro y otra gente iba así. Ah, no, no, no. O sea, tú... A ver, aquí me estoy marcando tremendo... ¡Juep! Pero tú miras los retratos de Catalina, de Felipe II... Catalina, digo, la que se casó con Enrique VIII. De Felipe II y todos estos. Y todos salen retratados vestidos de negro por algún motivo. No sé, estaría prohibido el color. De hecho, igual en inglés no era un... soldado español, igual era un soldado inglés, ¿yo qué sé? Y en español dijeron, ¡vale! Esto es muy clásico. En Sabrina, cosas de brujas que decían que estudiaban italiano. Y decían, me voy a clase de italiano. Con una paella y un traje de toreador y yo, ¿qué haces? ¿Qué? Y decían que jugaban a cartas de Pokémon para no decir cartas de Magic por algún motivo. Peculiar. Tic, 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 tic. ¡Maestro! Creo que detrás de esos árboles hay una abertura que lleva a una zona más profunda del bosque. ¡Cágate, lorito! ¿Cree que la misteriosa persona del disfraz huyó por ahí tras el asesinato de Otto? Deberíamos comprobar de dónde lleva, aunque tardaremos un rato, seguramente. Yo diría, vamos. Pues vamos. ¡Cágate, lorito! Desde luego, no lo que me esperaba, así que... ¿A qué lleva las ruinas romanas que están al lado del molino? ¿Qué son estas construcciones? ¿Este lugar? Pues no sé, pero guapísimo. Me alegró mucho haber venido. Son una especie de ruinas romanas, como el acueducto del Prado. ¡Ay, maestro Andrea! ¡Las flores! ¡Ah, por fin! También tendríamos encontrado algo útil después de todo. Estoy descendiendo cada vez más en Mickey de Kingdom Hearts. ¡Ay, tendré que matarte! O una cucharilla de postre. ¡Echemos un vistazo! ¡Ajá! Que no lo digo en broma, ¿eh? Tasia. La representación romana de una ninfa. ¿Qué? Hay una descripción debajo, seguramente sea una dedicatoria. A ver, iba a decir esto, ¿no? Tasiae, de Tasi. Nymfi, la fuente. Fontis, fuente. Metellus, flavius. Que le meten un flavius. Praefrato. Una rata. BSLM, es como un BDSM mal escrito. Coslana, lana. Eanus et giltus. Quiltus. Quiltus. Eso. La primera parte viene. Ah, mira. Ah, vale. Plegaria para Tasia. La ninfa del arroyo. Ah, Tasia. Publius, betelus, flavus. Perfecto de ratio. Me ha pagado de buen grado la cantidad adecuada por su promesa. Muy merecida de cambio del consulado de anoteos y clitus. Hostia, pues eso es mucho texto para lo poco que pone ahí. Aquí pone ciltus, no clitus. No habéis puesto la L ahí al revés. Bueno. Clitus magníficus. Dale, dale. Pues ya está. Sabemos latín. Qué guay. Además con un caballo con alas. No he esperado ver latín dentro de un acueducto. Son ruinas romanas. O sea, los grafitis se hacían en... Ángel mío de corazón, ¿qué esperabas? Japonés antiguo. ¿Cómo era lo de la vida de Brian? ¿Qué escribían en la pared? Romane ite dom... Romane ite dom... Dominus. No. Ah, mierda. Ah, ahora lo tienes que escribir de veces. Romane ite domus, creo. Quintus colocó estas piedras mientras Aulus fornicaba. Pues literalmente son grafitis. Espero de corazón que no con Quintus. Porque solo faltaba que estuviera Quintus acarreando piedras y el otro dándole literalmente por culo. ¿Qué significa esto, maestra, vale? Explíqueme con detalle. Mira, niño, cuando dos adultos se quieren... Este es el único lugar de Tassin donde ha podido crecer esto. Que sepamos... No, no, que tiene conocimiento de plantas. Ajá. El terreno húmedo y la iluminación tenue son ideales para las caléndulas acuáticas y para muchas plantas de interior. Otra inscripción. Sigue en buen estado. Julia Metello ofreció tres denarios a la ninfatasia de buen grado y muy merecidos. ¿Es la ninfatasia una costurera de la época? No, supongo que es en plan... Que nos están diciendo que antes de Santa Satia estuvo la ninfatasia, supongo. Este texto en latín lo han grabado de cualquier manera. Qué raro. ¡Que son grafitis! Trabajamos y el prefecto recibe el pago. Júpiter, haz que reciba lo que se merece. ¡Ay! El capitalismo es cíclico. No te preocupes que en 400 años esto ya no pasa. No te preocupes. Se parecen a las cosas que dicen los campesinos. ¡Ay! Y las que dicen los del futuro y esas cosas. ¡Ay! Hasta los rumanos sufrían con las restricciones y los impuestos. Después de todo no hemos avanzado demasiado. A ver, hablemos de los impuestos. Hay una diferencia entre los impuestos... Es decir, no, es que los impuestos están mal. No, lo que están mal es gestionarlos mal. Si el abad estuviera pillando todos esos impuestos que está pillando y los estuviera dedicando a que los campesinos tuvieran, no lo sé, comida asegurada, establos más grandes, graneros que no entra agua y que no se inunden los caminos, me juego algo que nadie del pueblo estaría protestando. O sea, el problema no son los impuestos. El problema es la... Vale. La corrupción. Sí. Y la avaricia humanas. El capitalismo. Y los putos ricos... ¿Qué es esto? Estoy pulsando todo el rato el botón de cancelar porque vengo de jugar al Switch y están los botones al revés. ¿Eso es lo que parece, maestra Andrea? Sí, el disfraz que llevaba el asesino cuando lo vimos echar a correr. ¡Ajá! ¡Una pista! Podemos despedirnos de encontrarlo en su casa. El disfraz. ¿Es eso lo que esperaba, maestra Maller? Es así como resolvió el caso la última vez. Déjale, déjale. La última vez tuvo que sacar a un muerto. ¡Uy! Se ha movido, Andrea. Se ha movido. Eso no pasa mucho. A lo mejor... A lo mejor tiene alguna pista adentro. ¡Fluores! ¡A la mierda! Capa del barón Rottbog el encontró. Juego. Podrías haberle dado tiempo a hablar antes de cortar. ¡Lo tengo, nuestra Andrea! Casper, me voy a buscar ayuda. No pienso soltarle. ¡Nos vamos los dos juntos! ¡No es una gran caída! ¡Ve a buscar a alguien con una cuerda! ¡No quiero abandonarle, maestro! ¡Ir a buscar una cuerda no es abandonarme! ¡Dejarles que pones un tiro largo y resignado! Supongo que es... ¡Supongo que es hostia! ¡Aaah! ¡La mierda! O sea, me ha soltado él, ¿verdad? O sea... Yo no estoy muy segura que ha pasado. Vas a sacar saliendo por el agueducto o algo. Hemos examinado ya todo lo que había ahí, pero si no, nos hemos perdido. Sí. Es que a ver, Casper, lo que tendrías que haber dicho cuando esto ha ocurrido es... ¡Lorga vida al rey! Y haberle tirado... ¡Efectivamente! ¡Ay! Bueno, nos hemos puesto perdidos, pero creo que no hemos hecho daño. Y Andrea en el fondo de la fuente. Y Casper en su casa en plan de... ¡Ya sé que no sois muy despiertos! ¡No podéis razonar! ¡Sin error! ¡Casper, que se te oye! ¡Perdón! Supongo que la caída no era muy alta. Lo importante es que no te has hecho daño. ¡Céntremonos en salir de aquí! ¡Fulminar con la mirada! ¡Hostia, tío! ¿Qué es un niño, criatura? Esto se recordará siempre. ¡Por supuesto, maestro! Es un niño y buen chico. Es que no... Ojalá hubiera más luz. No veo una puta mierda. ¿Y tú? Señor, es el lenguaje. Voy a echar un vistazo a ver si encuentro una salida. Eso, déjeme solo. ¿Va sacarse una antorcha del culete? Sí, sí. ¿Va sacarse una antorcha del culete? Tengo un palo. Tremendo niño, chaval. Pues la oscuridad. Pero no le pierdas de vista, yo quiero ver las movidas que hace. Están ahí con una animación del chiquillo haciendo una antorcha y tú sudando de él de una manera tremenda. Yo no, Andrea. Como padre terrible. ¿Tú crees que Andrea estaría aquí pendiente del niño o se habría ido a la oscuridad? Para una cosa buena que nos permite hacer el juego, Andrea estaría aquí a tope. Te confieso que estoy impresionada. A sentir con respeto, tío. Solo me he acordado de que los trapos de los pinceles son muy inflamables. ¿Cómo así que llevabas Jessica y Pedernal encima? No es lo que lleva todo el mundo. Los aventureros es el equipo básico. Junto a mi ballesta. Y se ha compuñado también. Pues nunca se sabe cuándo va uno a necesitar fuego. Es verdad, yo de crío llevé mucho tiempo un mechero. No fumaba ni nada por el estilo. A mí los mecheros me daban miedo porque una vez conseguí encender uno y lo encendí en mi dedo. Y me hice daño. Cuadrat de monstrandum. Venga. Hacía mucho que no éramos así de... No, esa no es la traducción de cuadrat de monstrandum. No. Básicamente viene a ser, creo, si lo entiendo bien, como acabamos de demostrar, o algo así, o como esto acaba de demostrar. Sí, o sea, es una traducción correcta, pero está escrito raro. O yo llevo usando cuadrat de monstrandum toda mi... No, no, sí, lo que se quería demostrar es lo que acabamos de demostrar. O sea, que técnicamente es correcto, pero está escrito raro. Que dicho así parece que esté diciendo cuadrat de monstrandum para el desayuno, pero no. Lo que pasa es que lo leo y lo entiendo. Así. ¿Qué es este lugar? Una cisterna, no de las del váter. Debe recibir el agua del arroyo y encauzarla dentro del acueducto. Bueno, si el acueducto va luego a las casas, pues sí, la verdad. ¿El acueducto del Prado? Eso creo. ¿Entonces solo tenemos que seguirlo? Tal vez. Oiga, sea un poco más optimista, hijo de... El niño te sigue. Qué muy buen chiquín. Mucho más listo que él, su maestro. Oye, aquí hay una cosa para mirar. Supongo que era oscuridad. Acueducto inferior. Una cisterna... Parece que el túnel se derrumbó por aquí, maestro. Qué observador soy, ¿verdad? Debe llevar hacia el pueblo. Parece que hay un hueco. Quiero que intente meterme. No sé, me parecía arriesgado. ¿Puedo hacerlo, maestro Andrea? A ver, ahora... Tenemos dos opciones. Sí, es verdad. Una. Decirle, tira, y que al niño le pase algo. Cosa que creo que a Andrea, viniendo de lo que viene y teniendo la historia que tiene, le sentaría un tiro. Al menos a la Andrea que me gustaría construir, porque el juego está constantemente queriendo que tratemos mal al niño. Yo no quiero que tratemos mal al niño. Opción dos. Decirle, mira, no quiero que te pase nada y nos quedamos aquí forever y morimos aquí. Que tampoco es muy positiva para el niño. Ahora sí. Hay un camino a la derecha. Yo iba a decir que me inclino por morir aquí, pero vale, sí, venga. Ven, vamos por el camino a la derecha. Debe vamos a decirle, no, lo siento, no quiero hacer eso de nada. De acuerdo, maestro. Seguro que hay otro camino. O sea, que no sé dónde va. Igual también está cerrado, ¿no? Pero lo miramos. A ver, esto es un sitio. Yo hoy exploraría ese sitio porque existe la posibilidad de que no te dejen volver después. Estaba pensando que habría algo bloqueado o algo por el estilo, pero no. Ah, pues este, aquí está el bloqueo. Realmente quieres meter aquí. ¿Dónde crees que llevará esto? Parece subir, así que probablemente sea una salida. Creo que no quepa en ese hueco. Hay que encontrar algo para mover las piedras. Haz una clase de palanca. O sea, aquí si te quieres meter. Un momento. Es igual, busquemos una salida. O sea, aquí tiene una expresión muy rara, Andrea. Creo que se ha oído como un crujido. ¿Qué es lo que sirve para hacer palanca con las piedras? Venga, muy bien. Al niño. Si se pone rígido. Sí, pero eso porque en el momento que se ha puesto a escuchar, su cara parecía como más redonda. Porque le han dibujado, solo le habían hecho hasta ahora los sprites de lao, entonces le han dibujado en tercera, que es... Raro. Sí. Vale, entiendo que habéis querido hacer un acueducto realista, pero... Que al final... Ok. Vale. Pero no hacía falta que fuera tan grande. Convento de los Tres Váneos. Acueducto superior, acueducto inferior, esto está seco de cojones. Supongo que esta es la persona que vimos saltar en el acueducto... Ah, el fantasma. Sí. El sótano de la iglesia. Allí hay una reguilla enorme, a lo mejor podemos salir por ahí. Esta hemos sido alta, no llegamos ninguno de los dos. Ah, pero la suma de nuestras partes... Súbete a mis hombros, a ver si consigues abrirla. Eh, colaboración. Déjale la antorcha a Andrea. Claro, no, la de poner en el suelo, pero es chiquillo. Hombre, necesita las manos. ¡Ayuda! Parece una... Parece una cocina. ¿Es la cocina del monasterio o qué más ves? Creo que no, pero es muy grande. Claro, debemos estar bajo el convento. ¿Ves a alguna de las hermanas? No. ¡Hola! Nada, ¿dónde estarán? Dudo que las hermanas se pasen el día entero en la cocina. Os podríais quedar aquí hasta que vinieran. ¿Puedes levantar la rejilla? Tiene algo pesado encima, solo puedo levantarla un poco y creo que no cabría por el hueco. Pero puede que consiga alcanzar... ¡Ay, la palanca! ...el atizador. Que se va a quedar sin manitas el niño. ¡Ajá! ¡Victoria! ¿Cogido un atizador? Excelente, lo utilizaremos para mover las piedras y salir de aquí. ¡Ah! ¡Claro, maestro! No se me había ocurrido. ¡El pobre niño! ¡Ahora tengo una cosa en cada mano! ¡Madre mía! ¡Ya no puedo coger nada más! El vídeo se va a llamar Casper saves the day. A ver si hay algo más. Cripta del acueducto superior. Cripta. Del acueducto superior. Paseando por el acueducto. A menos no nos quemaremos. ¿No nos da el sol? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es una puerta? ¿Qué cojones? ¿Esto es el sótano del... Del convento. Del convento, no. De la iglesia. ¿Quién es este señor? No lo sé. Claro, pero habían invadido la iglesia los del pueblo. Deben estar cagándose en la vida. ¡Ah! No me acordaba. Eso parece una muy rara. ¿A dónde llévala? Voy a intentar empujar. No sabría decirlo, pero deben haberla construido mucho después que el resto del acueducto. ¿Podemos salir por aquí? ¿Qué se ha servido, maestro? Diría que ronquidos. Un snorlax. ¿Hay algún durmiendo al otro lado de la puerta? Trae una flauta, niño. Si no se despierta con mis acudidas, ¿será porque lleva una buena cogorza o porque está inconsciente? ¿Qué hacemos, maestro? Bueno, tenemos el atizador de la cocina del convento. Podemos probar a darle las piedras con eso para intentar salir. ¡Por supuesto! Vale. O sea, estamos aquí para ver el mundo. Y ahí ni siquiera te da opción. Ahí es como, no, no, todo mal. Sí. ¿Palanca directamente o el niño que mire el hueco? Igual el niño que mire el hueco. O sea, la palanca parece la salida a salida. Lo otro igual es información, igual es la muerte del niño. Es que con el acueducto por medio, empieza a ser un poquito más factible que esté implicado el molinero. Porque el acueducto da prácticamente a su puta casa. Y el varón le estaba tocando la pera al abad. Y el otilio le estaba tocando la pera al abad. Pero bueno, también soy yo montándome castillos de arena, porque honestamente... No, todos queremos que el molinero sea el asesino a sueldo de la bar. Ah, triunfaría. Claro. Mira el niño como camina. Ay, que parece desencajado. Venga, espera. Mira hacia la izquierda. Aquí va. Ah, no nos deja. Ah, porque ya hemos decidido que no. Bueno, pues nada. Mal. Pero déjanos arrepentirnos de las cosas. Simplemente mal. Por no decir borchenoso. Bueno, pues nada. Una información menos. Intenta usar el atizador de la cocina para apartar las cosas. ¡Pero hazlo tú, Andrea! ¡Pero Andrea, coño! Ah, ¿qué? Let's try. Ah, vale. Pero, Andrea, que eso de una patadita lo hacen mejor. Espera, todavía oigo algo. No deberías venir aquí durante... No, eso lo he cojo yo. No deberías venir aquí durante el día. ¿Esa es la de la posada? Sí. Tenía que hacerlo. Los galleros quieren sangre. ¿Y? No te hagas el tonto. Los dos queríamos librarnos de otro. Y ahora lo hemos conseguido. Yo no le maté. ¿Lo hiciste tú? Aquí viene esa pregunta. Por la nota, Sozopenka. Por la nota que te desquició. Porque te estás comportando como una mujer que cometió un asesinato y tiene miedo de que la verdad salga a la luz. ¿Cómo puedes, Pense? Déjalo. No importa. Me da igual si lo hiciste o no. Está muerto. Los imbéciles de los campesinos pueden aporrear el suelo todo lo que quieran con sus horquillas, pero no va a pasar nada. ¿Y qué me dices del artista ese, André? ¡No se llaman artistas! Podría suponer un problema. ¿Has hecho algo para que Andrea sospeche de ti? Yo creo, bueno. Estupendo. En ese caso nos mantendremos a la espera. A Peter y a su séquito de alimaña se les acabará el tiempo. El Abad seguirá al mando. Los peregrinos seguirán viniendo al santuario y se quedarán en tu posada. Sí, bien. Gracias por tranquilizarme. Cállate. No sé, me estaba siendo demasiado amable. ¡Zorra! Vete a casa y no vuelvas por aquí a menos que quieras fornicar. Ok. Si buscas a alguien que te tranquilice, habla con el gordo de tu marido. A mí no me molestes con tu histeria. Bueno. Hostia, buenísimo, eh. O sea, si todavía no nos caía mal... No, pero sí, es que básicamente han cogido, batido un puñado de tópicos desagradables, ahí tiqui, 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 y ¡pum! Lo han echado. Eh, claro, lo siento, ¿no? Sí, hombre, sí. Dios perdón, dale una pata en los cojones. Sí, hombre, sí. Revientale la... Me sabe que se había teleportado a su planeta natal. También. ¿Qué será lo que lleva el hombro? Es mucho más chiquitita esta puerta de lo que había pensado. Lo del hombro es simplemente por decorar, es porque hace frío. Es un manguito de piel de estos. Menos mal que ya hemos abandonado ese sitio, maestro. Qué aventura tan extraña. ¿Cree que la señorita Hanna es la asesina de Otto? Está claro que a la seguridad del pueblo le da igual, solo le preocupa que el santuario siga abierto. ¿Por qué iba a querer matar a Otto por eso? Si los campesinos derrocan al abad, puede que saqueen el santuario o incluso lo destruyan. Sin la mano de San Mauricio, los peregrinos no tenían ninguna razón para viajar aquí a Arsau. La mano dorada se ayudaría sin visitantes. Exacto, ahora sabemos que Hanna tiene un móvil. Puede que haya sido capaz de matar para proteger la posada de su familia. Estamos... Mira, ¿no? Estamos investigando como si fuéramos, no sé, detectives, gente mayor. Y estamos llegando a conclusiones. Con pruebas súper circunstanciales. De hecho, ni siquiera hay una prueba. Tenemos que hablar con Nico y Kilian para comprobar su nivel de implicación. Los de la posada. El padre y el niño. Pero primero volvamos a la mano dorada y la vemonos. La gente sospechará si vamos por el pueblo así. Buena idea, maestro. Voy a seguir poniendo cara de enfado. Cara de haber olido caca. Tiempo restante, 12 horas. Hostia, pero es que... O sea, tenemos dos cosas que hacer. Pero es que es tremebundo. Sí, 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 sí. Que es en plan de que... Pero ¿cómo se nos ocurre levantarnos? A que tenemos que cenar, claro. Y supongo que alguna información sale que haremos. Los Werner, los Zimmerman, en la posada, en el molino... Bueno, vamos a ver, ¿qué dices? ¿Por qué? ¿Cómo no está? ¿Eh? ¿Qué coño con las hermanas? La priora. Y la panadero, supongo, y... A ver, queríamos investigar la posada, ¿no? Pues cenamos en la posada. Ah, maestro Mález. Me alegra haberla encontrado. Le gustaría a usted que es para acompañarnos en la cena. Estaremos encantados de acompañaros, Hanna. Gracias. Bienvenido, Andreas. Bienvenido. Siempre es un placer tener un nuevo tema de conversación en la mesa sobre lo que está pasando en el pueblo. Sí, siempre se agradece una perspectiva, Nora. La posada siempre puede beneficiarse de la diversidad de opinión. Sí, y en el mercado de las ideas. Siempre es un placer compartir lo que pienso. Gracias por invitarnos. No creo que tenga la experiencia necesaria para la opinión. Bueno, venga, dale ese, dale ese. No creo que tenga la experiencia necesaria para la opinión. Le has dado al que no pide. Bien, bien, pongámonos a ella. Bendícenos al Señor y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y bien, maestro Males, tengo entendido que no es tu primera visita a Tasing. ¿Ha cambiado mucho el pueblo desde la última vez? Es maravilloso porque a Andrea, tú le haces cualquier pregunta, puede ser, Andrea, has dormido bien, o puede ser, Andrea, ¿quién crees que mató a este señor? En la ciudad, mucho mejor. La primera opción que te da el juego siempre es, os he dicho que sois unos pueblerinos de mierda en un pueblo de mierda, que esto para mí es un agujero en el suelo, os he dicho que cada vez que entro en el pueblo pienso, mierda, otra vez el pueblo, este, con lo de puta madre que es esta en la ciudad. Pero si luego el juego es en plan de no soporto estar en la ciudad, me da miedo ir para allá, mi hijo murió, mi trabajo no me satisface, a mi mujer no la quiero. Pero la ciudad, uh, la ciudad de puta madre, la ciudad. La mano de la de es algo nuevo, tener una posada es un cambio significativo en un pueblo tan pequeño como Tasing. Vamos a tirar de la lengua. Sí, a los campesinos especialmente les costó acostumbrarse. Eso sí, los monjes de monasterio siempre se han portado bien con nosotros. ¿Casualidad? Cierto, pero el abad no hace alguna facilidad. No lo creo. Parece una persona quisquillosa. Ratatouille. Ni te lo imaginas. El abad ya era duro antes, pero ahora parece mucho más severo. ¿Cómo que no hables así el padre, la madre? Porque son muy pesados con defender al abad, con decir que la ciudad mola y con defender a... Si no fuera porque no, me haría un run de este juego simplemente defendiendo al abad y opinando que la ciudad de puta madre. A ver qué pasa, a ver si nos matan en el segundo capítulo. Nos ahorramos todos, te sufrí. Entiendo que quiere que se cumplan las reglas, pero ser estricto sin necesidad es diferente. ¿Qué tenemos? Potaje de cerdo y pan. Pastel de cerdo y salmón. El salmón no me lo esperaba. El salmón me ha pillado un poco por sorpresa. El salmón. Los discursos de Otto se habían vuelto cada vez más radicales. Seguro que oíste el último, Andrea. Me gustaría apoyar a los campesinos con sus problemas, pero me preocupa que la muerte de Otto levante más ampollas de lo que la posada necesita ahora mismo. Demasiados errores gramaticales estás cometiendo tú. Los campesinos no nos molestan, Nico. Tienes que decir lo que piensan. Además, sus monedas compensan cualquier ingreso que perdamos el monasterio y sus huéspedes. Seguro, seguro. Curioso. Los discursos de Otto han puesto al pueblo en peligro. Ya estaba llamando la atención su muerte de 2 gramas. Espera, no le des todavía. ¿Crees que si le damos al de abajo...? Es que claro, mi problema es. Yo ahora mismo estoy en esta mesa en plan de vamos a tirarle de la lengua a esta gente todo lo fuerte que podamos. El juego dirá, esta es tu opinión. Pues entonces creo que Otto tenía razón. Esto se recuerda a siempre. ¿Qué pueden suponer unos pequeños disturbios como esos si sirven para aliviar el sufrimiento de los campesinos? Ese era yo. ¿Qué pueden suponer unos pequeños disturbios como esos si sirven para que la gente deje de vivir como el culo y pase a vivir normal? Hacer lo correcto siempre es lo mejor, pero no sé hasta qué punto debería implicarme en este asunto. Revisa lo primero que has dicho. No es decisión nuestra, en todo caso. Los pelotas. Potaje. Eh, ahora que lo pienso he oído a Ultrich decir que ha visto más de los soldados del duque en los alrededores del pueblo. A los soldados del duque, igual son estos. Eso solo es un rumor, Kilian. Esto podría traer problemas para Tassin, especialmente si se implica el Abad. Oh, no creo que el Abad llamara a los soldados solo para causar problemas. Tú eres el que tiene más vistos a los soldados últimamente, Andrea. ¿Qué opinas? Pues opino que el Abad es perfectamente capaz. Los tiempos están cambiando y los campesinos lo saben. Será mejor que el Abad se adapte a esos cambios si quiere conservar la paz. Es verdad. Si el Abad cediera las exigencias a los campesinos, todo se resolvería en un santiamento. Este señor no nos está dando la razón como unos locos. Peter no me pareció el tipo de persona que aceptaría o no por respuesta. Perdona, Peter. ¿Qué he dicho? Has dicho Peter. Ah, vale. Tanto el Abad como Pedro son testaluros. Por la gracia de Dios, las cosas pueden resolverse de manera pacífica, ¿no? ¿Ves que la movida es esa? Es en plan de, vamos a resolver pacíficamente. Un lado quiere tener para comer y un lado quiere que no tengan. Mikachis, qué difícil. Mikachis es ligeramente rojillo, me parece a mí. No, Mikachis nos está dando la razón como unos locos. No te dejes engañar. No estoy de acuerdo porque acaba de decir una cosa la mujer y Mikachis le ha dicho que era ingeniero. Hanna, el otro día te hiciste oír bastante tras el discurso de Otto. Voy a volver a repetirte lo que ya te dije esta mañana. ¿De verdad? ¿Dijiste algo, mamá? Ratatouille, ¿dijo algo, mamá? Creía que habías dicho que no te ibas a involucrar, Hanna. Na, na, na. Oh, solo me preocupo por los campesinos. No pensé que unas palabritas pudieran hacer ningún daño. ¡Ja! Lo entiendo, es inevitable querer arreglar las cosas. Hmm, hmm. Sí, Andrea, pero temo no haber hecho bien al hablar. Hmm, pasa lo que pase, formamos parte de la comunidad. Estar involucrados en los acontecimientos es importante. La razón como unos locos. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que estás siendo sincero. Hablando de la comunidad, debería volver al trabajo. Sí, siempre hay mucho que... Siempre hay mucho que hacer. Gracias por compartir tu perspectiva, Andrea. Gracias por la comida, Hanna. Estaba muy buena. Vuelved cuando queráis. Aquí Kilian podrá tomar ejemplo de los monedades de Casper. Casper. ¿Mamá? Esa puya por motivos. Tiempo restante de 10 horas. Es que podemos hacer algo por la noche, aparte de dormir. No. 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 Mimir. Pues dormir a ver qué pasa. Y no hemos aprendido puto nada. ¿Yo? Pues bueno. Pues que nos quemen. Se está haciendo... Un poco. Bueno, y vete a dormir y nos levantamos mañana a las 4 de la tarde, verás que sí. Porque este hombre se ha muerto, sí, lo que tú quieras. Pero al madrugar... Madrugar para nada. Y... ¡Ah! Uy, uy, pasa algo por la noche. No puede ser. ¡Hostia, fruta! ¡Andreas, levanta! ¡Despertadame a tu chico! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Vamos a terminar con esto. Se te necesita la asamblea. ¡Ahora! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué? Nosotros haremos las preguntas. Maler. Está bien, está bien. No ventimos y vamos. A ver la hora que es. ¿Lo visto? Sueño tan pesado tiene el niño. Igual es que esto para nosotros es mitad de la noche, pero para ellos son las 8 de la mañana. ¿Lo has pensado? Claro. Casper, despierta. Maestro Andrea. Maestra Andrea. ¿Qué está pasando? Estamos en mitad de la noche. Sí, son las 8 y cuarto. Está pasándolo en la asamblea. Peter y los demás nos quieren allí. ¿Os va a pasar algo, maestro Andrea? No te preocupes. No dejaré que te pase nada. Estaremos bien. Esto se ha recordado siempre. A mí igual me matan, niño. Pero tú vas a salir de aquí. No, miedo. Iba a proponer dejarla ahí. Muy bien, muy bien. Ahora que ya estamos todos, podemos empezar. Espera, ¿para qué demonios me ha despertado? Vamos a celebrar un juicio por el asesinato de Otto. Tú eres el que tiene las pruebas. No tengo nada. Peter, el duque actuará ante cualquier indicio de rebelión. No podemos dejar que esto vaya demasiado lejos. ¿Por qué? Esto no es una rebelión, Males. Esto es justicia. Bueno, ¿qué has descubierto? Estamos todos esperando. ¿Has descubierto una puta mierda? Espera, apenas he tenido un día para investigar. No puedo llegar a una conclusión tan pronto. ¡Responde! ¡Por favor, Andrea! ¡Entraeros, la auxilino! ¡Campostos! ¡Camparse a todo el mundo! ¡No te lo ajusto! Más vale que te decidas de una puta vez, Males. Lo verás como arde ese condenado monasterio. ¡Uy! ¡Silencio! Tengo a una mujer de parto justo al lado. Este comportamiento es vergonzoso. Gracias, señora. Si pierde su bebé por culpa de esta pelea, pensará vuestras armas. Males tiene razón. Sé que quieres justicia para mi marido o para tu amigo, pero no quiero que las cosas se pongan peor de lo que ya están. Señora, que estaba gritando hace un momento, que ha dejado sorda la alubia. Por favor, papá, dale a Andrea un poco más de tiempo. Vale. Dale al menos el tiempo que dijiste que le ibas a dar. Tienes hasta que nazca el bebé. Después de eso reclamaremos nuestra justicia. ¡Andrea! Tienes hasta que nazca el bebé. Después de eso reclamaremos nuestra justicia. ¿Qué hacemos? Vamos al paritorio y lo empujamos un poco para adentro. Voy. Buen momento para llegar. Buenas noches. ¿Es costumbre en Tassin que el pueblo se reúne en asamblea en mitad de la noche? Hacemos lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Buena respuesta. ¿Qué es la pregunta? Me llamo Tristán von Framblebombel. Estoy aquí en nombre del Duque de Baviera. Ups. El Duque es consciente de que han distribuido y comentado los doce artículos. ¿Qué? También está al tanto de que han estado disputando las condiciones de los impuestos y el uso de la tierra con el abad de Kiersau. El Duque es un hombre misericordioso. No pretende castigar a Tassin por estas disputas. Bueno. Bueno. Pero su misericordia tiene límites. Me voy a volver a casa. Me voy a volver a casa con el caballo metido en la boca. El Duque se ha enterado de que han encarcelado al abad y a los monjes de Kiersau dentro del monasterio. Es un monasterio, no una cárcel. Eso es un insulto. Eso es rebelión. No puede haber ni tolerancia ni misericordia. Pero escuche. Acaba de decir que el Duque era misericordioso. Pero ahí tiene unos límites. Tienen hasta el atardecer de mañana para desalojar el monasterio de Kiersau y liberar al abad y a todos los monjes. Pues el atardecer de mañana será el momento. Aunque ahora que hacen los monjes. De lo contrario, los soldados del Duque entrarán en el pueblo y en el monasterio por la fuerza. Pues nada. Matarán a todo aquel que se interponga en su camino, sea hombre o niño. Tan cierto es como que la noche sigue al día. Ok. ¿Qué? Que Dios nos asista, Jesúsito del Barranco. Pero ¿cómo? Nunca hemos querido amenazar al abad. No escucha nuestras demandas. Nos estamos muriendo de hambre. Estos esfuerzos son necesarios. Los habitantes del pueblo también sufren el aumento de los impuestos del abad. El Duque está al tanto de las quejas del pueblo y considera que tienen cierto fundamento. ¡Cágate! ¡Cágate! Cree que se pueden hacer algunas concesiones en relación con el impuesto de sucesiones y el uso del bosque para la madera. Por supuesto, solo bajo la estricta condición de que el abad quede libre e ileso. Y que reciben los campesinos y nuestros impuestos. Y el derecho a utilizar los bosques para el pastoreo y la pesca. El Duque no está dispuesto a hacer más concesiones. Pueden liberar al abad y aceptar lo que se les ofrece o pueden seguir mostrándose desafiantes y atenerse a las consecuencias. Conseguirán poco, salvo acero y fuego. Esos son materiales muy útiles en cualquier juego de mesa. Hasta mañana al atardecer. Señora, agarre bien a la alubia. ¿Qué se va? Ah, pues ahora sí. Mira, ha aumentado el tiempo. Oye. Andrea. Andrea, coño. Un brusco despertar. Vas a tener hasta que nazca el bebé. Es que igual ya ha nacido, Andrea. Igual sales y está el niño correteando por la plaza del pueblo ya. Es que si te dicen tienes que investigar un asesinato, tienes hasta el atardecer de mañana, no sé, no sé, no duermas. Es que no puedo. No puedo con sus tremendísimos huevazos. ¿Tú crees que después de la asamblea? O sea, visualízalo. Después de la asamblea, todo el mundo en la plaza. Hostia, que mañana nos matan. Y Andrea, a Casper. Bueno, nene, a mimir, ¿no? Y se vuelven a la posada. Maestro Andrea, ¿usted cree que es por ahí? Sí, cariño, es buena idea. Esta piel no se mantiene sola. ¡Hala! A mimir. Y día siguiente, 11 de la mañana. Bueno, yo creo que ya iría siendo ahora. Maestro Maler, el niño aparentemente está nacidísimo, vamos, está súper hecho, ahora mismo es una lubia cocida. Bueno, bueno, no me moleste, que estoy aquí, tengo que desayunar, me tomaré una duchita, yo qué sé, o sea, tampoco podemos, tampoco es como si corrieran prisa. Los niños cuánto tardan en nacer. ¿Ya ha nacido, señor Andrea? Bueno, tampoco tardan mucho. Esperamos si os haya gustado el capítulo, que volváis la semana que viene a ver si ha nacido un niño. Bueno, recordad que os ponemos el vídeo del Verkami y os pondremos link al resto de cosas. Pero bueno, sí, a lubias. Chao, chao. Es que me va a tener un mundo. Es que es como, pero señor, pero señor, y me estira y no duerma.